Ok, I'm recording this section, estoy grabando esta sesión de clase. So, welcome, bienvenidos. Les voy a pedir a los niños que tienen apagada su cámara, por ejemplo, Harold, Rayleigh y Harold y Rayleigh, ellos dos no tienen la cámara encendida. Enciendan, por favor, su cámara, chicos. And we are going to start, y vamos a comenzar, ok? I want to see your faces, quiero verlos a ustedes, Harold, Harold y Mariela, ya encendió la cámara, Rayleigh, thank you, Rayleigh, y solo falta Harold. Mister, ahora le, ahora despedimos a la lista de Spelling 11. Ahora la despedimos, sí, mi amor. Sí, las indicaciones, chicos, son que el examen de Spelling ya está, ok? Ya está en la plataforma, así que Mariela y Celeste lo realizan en la plataforma, ok? ¿Escucharon Mariela y Celeste? Sí, están. Ustedes son de presencial, pero lo realizan en la plataforma, para que no se atrasen, ok? Ok. Y las listas también las pueden enviar en la plataforma. Bueno, creo que las de Mariela yo ya se las revisé. Mariela creo que ya las tiene completas, así que no hay problema. Solo Celeste, usted las envía a la plataforma, ok? Ok. Sí, Celeste, pero ¿cómo le hacen los exámenes allá en presenciales? Se les dictan las palabras, mi amor. Una hoja. Es una hoja con unas casitas, y ahí es donde usted va a ir escribiendo la palabra de que yo le voy diciendo. Lo mismo que hacen ustedes en su computadora, solo que ellos la escriben. Ellos la escriben, así, handwritten, con su manito. Ok. Muy bien, chicos. We are going to start. Vamos a comenzar. Así que ya está el examen, ok? El examen tiene fecha límite hasta domingo 30. Ya sabe que ahora lo tiene que hacer. Yo lo dejo fin de semana para los papás que trabajan y todo eso. Entonces, yo lo dejo un poquito más de tiempo, pero trabájalo, por favor. Sí. En su casa lo más pronto posible, ok? Sí. Trabájalo, por favor, lo más pronto posible. No, no, no se atrasen, chicos, porque ya a última hora, si se dejan acumular muchas cosas. Sí, después les va a costar la parte que su nota baja si usted no realiza los exámenes, ok? La nota va bajando, chicos. Así que, por favor, realice sus actividades. Muy bien. Welcome to your spelling class. Bienvenidos a su clase de letreo, de spelling. With thanks, God, because he gives us the opportunity to be one more day learning about spelling, ok? Words that we have to learn, ok? Damos gracias a Dios porque él nos da la oportunidad, chicos, de estar un día más aprendiendo en nuestra clase de spelling, ok? Esta materia es bien importante, chicos, porque aprendemos más inglés, aprendemos más vocabulario. Así que usted aprendase la lista, ok? Porque cuando vengan aquí a la escuela, probablemente les sigan preguntando lo de las listas, ok? Así que usted tiene que sabérselas, tiene que aprendérselas bien, ok? Porque la materia siempre la siguen viendo y eso, trate de hacer una lista diaria para que se le queden las palabras, porque si las hace todas de un solo, no se le quedan, chicos. Si las hacen todas de un solo, no se les quieran, así que trate de hacerlas una diaria, ok? Trate de hacerlas una diaria y ya di las recomendaciones también que hagamos dos columnas, ok? Dos columnas para hacer nuestras palabras. Si su letra es muy grande, trate de hacerla un poquito más pequeña para que le quepa, ok? Pero si tratamos de hacer las dos columnas, intentemos hacerlas, chicos. Si no intentamos, pues no nos vamos a dar cuenta si podemos o no. Pero sí es bueno que haga las dos columnas, porque si no, rápido se van a acabar su cuaderno de spelling, chicos. Van a tener que comprar otro más, porque sí, realmente es bastante lo que se trabaja en spelling, ok? Muy bien, y trate de hacer la letra lo más lindo posible, porque yo evalúo el trazo. Yo me fijo qué niños están evaluando, qué niños están haciendo bien su trazo y qué niños no, ok? Así que, muy bien, vamos a comenzar. Nuestros hábitos de este día son, somos puntuales, mantenemos nuestro micrófono apagado, a menos que yo se lo pida. Y escuchamos con mucha atención, porque este día le vamos a dar la bienvenida a nuestra nueva lista. A nuestra lista número 12. Bueno, dígame. Se le está enciendo a su cámara. Por favor, encendamos nuestra camarita, chicos. Y le decimos bienvenidos, le damos la bienvenida a nuestra lista, ok? Y hacemos nuestro mejor trabajo en nuestras listas y en este momento que es de aprender, ok? Nuestros hábitos son, sentémonos rectos, pies juntos, manos en las piernas y ojitos en la pantalla. Quiero ver a todos esos niños con sus hábitos, no quiero ver a nadie comiendo, jugando, ni haciendo otra cosa, ni mucho menos escribiendo, porque ahorita no vamos a escribir, ok? Así que quiero verlos a todos muy, muy lindos. Vamos a ver, chicos. Ok, tenemos acá nuestra lista número 12, ok? Número 12. Y vamos a ver cuántas palabras tiene nuestra lista. Son más palabras. Pero son más que 15. Sí, son 15 siempre, siempre son 15, chicos. Son 15 words, son 15 palabras. Y aquí las tenemos, y si usted se fija, si usted se fija, ok? Estas palabras tienen sonidos especiales. El primer sonido especial que yo puedo ver es O, O, U in book, ok? Este no es U, ok? Este sonido no es U, es U, es U. Como, como un poquito, como una combinación de una O, como una O, pero muy suavecita, ok? Muy suavecita, no tan marcada, ok? U, U in book, muy bien. Y como la segunda también, look. Esta no es look, ok? No es look, es look, look. Muy bien. La tercera es good, good. Y así sucesivamente. Ya estas, desde la cuatro en adelante, ahí sí ya ves con U. Como por ejemplo, foot, wood, shoot, boot, boot, loose. Esta sí es U, chicos, sonido U. Moon, room, ok? ¿Tienen el sonido in, choose? Ajá. Ajá. Esta no, desde la cuatro en adelante, desde la cuatro hasta la trece, tiene el sonido U, ok? U in tooth. Pero, desde la uno a la tres, tiene el sonido U in book, ok? ¿Sí se acuerdan de ese? Porque tenemos, o sea, la O, O, tiene doble sonido, chicos. La O, O, el sonido O, O, tiene doble sonido. Uno que es marcado suave y otro que tiene la marca, es marcado como la U. Dígame, Victoria. La primera, la primera es un sonido especial, la verdad. Sí, 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 es el sonido especial O, O, U in book. Como por ejemplo, book, look, good, ok? Ya desde la cuarta en adelante es con O, O, U in tooth. Y dice, foot, good, wood, shook, boot, food, loose, moon, room, roof, tooth. Miren, aquí está la de tooth. De hecho, es un sonido especial. Y tiene un sonido especial al final, mírenlo. T-H, chicos, eso no se dice, eso no se dice, ok? Se dice, saquemos todos nuestra lengüita y tratemos de empujar aire. Cerrada nuestra lengüita, cerrada nuestra boca y como, como, mordiendo un poquito con nuestros dos dientes, ok? Nuestros upper teeth y nuestros low teeth. Saquemos la lengua y empujemos aire para afuera. Que sea como un burst, ok? Tooth, tooth, tooth. Mira, tooth. Hagámoslo todos. Tooth. Muy bien, excelente, chicos, así es. Ok, muy bien, voy a deletrearlas y a irlas diciendo para que ustedes sepan la pronunciación de las palabras, ok? Así que presten mucha atención. Word number one, B-O-O-K, book, book. Significa libro. Number two, L-O-O-K, look, look. Significa mirar. Number three, G-O-O-D, good, good, bueno. Number four, F-O-O-T, foot, foot, pie. Number five, W-O-O-O-D, wood, 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 significa madera. Number six, S-H-O-O-K, shook, 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 sacudió, ok? Sacudió, sacudir. Shake es sacudir. Miren, chicos, digamos que este es, este es una botella, bueno, este es una botella, ¿verdad? I'm shaking, sacudiendo, ok? Pero el pasado es sacudió, yo sacudí o él sacudió. Muy bien. Number seven, B-O-O-T, boot, bota. Number eight, F-O-O-D, food, comida. Number nine, L-O-O-S-E, luz, luz. L-O-O-S, chicos, este es suelto, pero es como, por ejemplo, cuando alguien suelto, alguien, es como flojo, chicos, como cuando alguien anda usando ropa flojita, ok? Luego les voy a dar un ejemplo con una imagen que traigo por ahí. Number ten, M-O-O-N, moon, moon, que significa luna. Aquí tenemos una luna nosotros en nuestra lista, chicos. Seguimos, R-O-O-M, room, room, es una habitación o un cuarto, ok? Moon, room. Number twelve, R-O-O-F, roof. Roof significa techo, muy bien. Number thirteen, T-O-O-T-H, tooth, tooth, diente. ¿Todos tenemos dientes? A ver, saquemos nuestros dientes, quiero verlos. Quiero ver, quiero ver. No hay ningún niño ruquito aquí ahorita. Yo sí, yo sí. Ahí, ahí anda Diego, Parents. Meli, tú tienes dos dientes. Chicos, hay niños ruptuos. Yo tengo la muela, sister, yo tengo la muela. Sister, yo tengo dientes, tengo dientes flojos. Ah, ya se lo conozco. Yo tengo dos dientes flojos. Sister, tengo dos dientes flojos. Tengo la muela y tengo su cañón. Ah, ok, ok. Everybody silence. Sí, hay niños ruptuos, ya los di. Everybody silence. Mire. Dígame, Nicolás. Ay, Nicolás está más ruquito que todos porque ya acá, todos los dientes, casi ninguno tiene Nicolás. Miren, chicos. Se le cayeron los dos de enfrente y uno de abajo. Solo a mí falta que se caigan mis muelas porque ya se me caigan los dientes. Sister, a mí se me han caído cuatro. Se le hagan las muelas, falta que se me caigan. Sí, es que a esta edad de ustedes es que se les caen los dientes. Dígame. Yo me quito los dientes flojos. ¿Hola? Yo me quito los dientes flojos. Ah, a Sophie y a Harold también. Muy bien. Ok, chicos. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Parents, dígame, parents. Yo soy igual que a Nicolás, los que estoy ya me nacieron y son permanentes. Y este caldo de la arrancada. Sister, a mí se me han caído seis. Ya no son los derechos. A mí se me han caído cinco y se me han caído cuatro. A mí 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 se me han caído cuatro. Ok, Maricop. Seguimos. Number 14. H-A-V-E. Have. Have. Que significa tener. Number 15. G-I-V-E. Give. Dar. Chicos, estas últimas dos palabras, recordemos que, aunque viene cierto, chicos, tienen dos vowels, pero no las vamos a leer con sonido largo, sino que con sonido corto. Vamos a simular que eso tiene sonido corto. Ok, vamos a verla. Vamos a leer cómo. Sí, cómo se usa el lápiz. Have. Ya luego les voy a explicar. Have. 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 Ok. Have. Acuérdense que lleva una E al final y también give. 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 Have es tener y give es dar. I give you a pencil. Por ejemplo, yo les doy un lápiz. I give you... I give you... Ok, your mom gives you a dollar. Su mamá les da un dólar. Y así. Give. Give. Dar. Eso lo hemos estado viendo en reading, chicos. I give a book. I give a book. Muy bien. Excelente. I give a book. Yo les doy un libro. Ok. Muy bien. Excelente. ¿Se acuerdan del test de reading? Ajá. ¿Para qué give? Ahí apareció. Ahí aparecía. Sí, chicos. Así que ya no les va a costar a ustedes hacerla en su examen cuando hagamos el examen de esta lista porque ya se la van a saber. Muy bien. Esta no se lee Gile. Ni tampoco la 14 se lee Heile. Ok. La leemos Have. Y la 15 Give. Ok. Muy bien. Les voy a mostrar mi lista y me van a ayudar a hacerla. Ojalá que estos maestros me dicten bien esta vez. Sister. Dígame. Dígame. ¿Quién me está hablando? Amy, ¿es que sea su cámara? Yo, 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 le falta otro. Le falta otro. Sister. Sister. Hola. Sister. Hola. Mira. Mira. Hola. Ahí le puso 11. No 12. Sí, ahorita la voy a, la voy a arreglar. En el. Wednesday. Y hoy es. Twenty-six. Sister y también tiene cinco fiestas. Sí, aquí la vamos a cambiar, mi amor. Ahorita ustedes me van a ayudar a hacer mi lista. Ustedes que, muchas gracias porque ya saben ustedes que va diferente. Ojalá que no se lo hicimos más. Ok, este día hacemos Lesson One, chicos. Por favor, si usted puede, trate de hacer dos columnas, ok. Dos columnas. Y hagámosla con una regla. No le pasen lápiz así, chicos, porque ustedes no pueden hacer las líneas, las líneas rectas. Usemos una regla, por favor, usemos una regla para hacer las líneas. Yo le hago de color rojo la línea con la nariz. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Así les queda mejor. Es color rosa. Ok. Y por favor, hagamos la letra linda. Ok. Muy bien. ¿Quién me puede decir cuál era mi primera palabra? Book. Libro. Muy bien. Book. ¿Y book significa? Libro. Libro. Muy bien. ¿Quién me puede decir mi segunda palabra? Look. Mirar. Look. Mirar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Look. Mirar. Look. Mirar. Look. Muy bien. Look. Mirar. Número tres. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era mi número tres? Look. 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 Good. Good. Exacto. Good. Bueno. Good. Bueno. Excelente, chicos. Muy bien. Good. Así es. Bueno. Número cuatro. ¿Cuál era? What? What? Me metí para la boca. Me metí para la boca. What? 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 Era foot. Era foot. ¿Cómo? Foot. 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 Excelente, Dariana. Foot. Muy bien, Dariana. Foot. Foot. ¿Qué significa foot, chicos? Muéstrame su foot. Foot. Quiero ver su foot. ¿Qué es foot? Quiero saber qué es foot. ¿Qué es foot? Bueno. No, foot. Bien. Pie. Quiero ver el foot de ustedes. Vamos a ver. Pie. Pie. Foot. Eso es foot. Ahí está el pie de Meli. Foot. Muy bien. Excelente. Ahí está el pie de Dariana. Foot. El de Alexa. Muy bien, chicos. Foot es pie. Muy bien. Excelente. Foot. ¿Cuál sigue después de foot? Foot. Foot. ¿Qué es? El. Sí. Foot. 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 Madera. 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 La otra es Shook. La siguiente era? Shook. Shook. Excelente. Muy bien. Shook. ¿Qué era Shook, chicos? Shook, dijimos que era revolver. Pero si yo digo Shook, está en pasado. ¿Qué significa? Revolver. 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 Muy bien. Revolver. Revolver. Lleva acento, chicos, en la O. Revolver. Revolver. Recuerden ponerle el acento a las palabras, ¿ok? Exacto. Y no va a decir revolver. Y ahí no dice revolver. Revolver, chicos. Ahí dice revolver. Revolver. Muy bien. Número siete. Number seven. Which one is my spelling word? Number seven. Boot. Boot. ¿Cómo? Boot. 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 ¿Qué es boot, chicos? Bote. 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 Bota. Ah, no. Esa es boot. 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 ¿Qué es boot? chicos es que no Bote es boat, ok, bote es boat, pero boot es bota, ok, las botas que usan los vaqueros, ¿ya han visto los vaqueros ustedes? Sí, sí, porque el papá y mi mamá son un vaquero. Ok, muy bien. Llevan una bota y llevan una estrella. Muy bien, excelente. Ok, mi porto número 8, díganme, parents. Food, 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 ¿cuál era mi porto número 8? Food, 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 food. Food, ¿y qué es food, chicos? ¿Es? Food, es comida. Comida, muy bien, comida, excelente. Ya vamos terminando. Ya vamos avanzando, ya vamos por la mitad. Un poquito más. Ok. Food, comida. ¿Cuál era la siguiente? Hoy mi maestra no me está dictando, mi maestra Meli no me está dictando hoy. Food, comida. Chicos, enciendan la cámara. No estoy viendo a Victoria. Y a Amy. Ahora sí, Amy. Victoria, enciende su cámara y ahí dice el primero sello. No sé si es Katherine o es. A veces la cámara se me va a caer sola. Ok, ok. Pero no la toque entonces. Vamos. Simeina, Sophie, enciende su cámara. Ok. Ok. ¿Cuál era mi palabra número 9? ¿Quién me puede decir? Luce. Luce. Ok, luz. ¿Qué es luz, chicos? Luces. Luces. Suelto. 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 Luz es suelto. Muy bien. ¿Cómo que no la anima y se suelta? Ok. La otra es Moon. La otra es Moon. Muy bien. ¿Y qué es Moon? Mundo. Mundo. ¿Qué es Moon? Mundo. Mundo. No, no es nada. Luna. 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 Muy bien. Excelente. Esa es la más fácil, ¿verdad? Es Luna. La siguiente, la número 11. ¿Cuál es? Room. 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 Muy bien. ¿Qué es Room, chicos? ¿Cómo es su Classroom? Habitación. Habitación. Muy bien. O un cuarto, ¿verdad? Habitación. Muy bien. Un cuarto. Room. O un cuarto. ¿Quiénes tienen su propio cuarto? El otro. Tengo. Yo no tengo, pero lo tengo. Ah, qué bueno. Ok, muy bien. El otro es Roof. ¿Cuál era la doce? ¿Cuál era la doce? El otro es Roof. Roof. Muy bien. ¿Qué es Roof? Es? Ticho. Ticho. Muy bien. Ticho. Excelente, Dariana. Ahora Dariana ha sido mi profesora que me ha dictado porque los otros no sé qué les pasa. Yo sí. Ok, sí, también sí. Algunos te han ayudado. ¿Cuál es mi número trece? Número trece. Tooth, sister. Tooth. 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 Exacto. Tooth. ¿Y qué es Tooth? Diente. Diente. Muy bien. Ay, permítame. Diente. El otro es Huff. La otra es Huff. Muy bien. La siguiente es Huff. La última es Giv. La otra es Giv. 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 La otra es Giv. Giv. Y la última es Giv. Giv. Muy bien. Excelente. Dar. Excelente, Diego. Dar. 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 Muy bien. Giv. Muy bien, chicos. Ya me ayudaron a hacer mi lista. ¡Guau! Gracias, maestros, porque me han ayudado a hacer mi lista de spelling. ¿El mejor maestro es esta? ¿Hola? ¿Cuál fue el mejor maestro? Todos han sido los mejores maestros porque me han ayudado todos. Ok, así que gracias. Gracias. Muy bien, vamos a movernos rápidamente porque ya casi se nos termina el tiempo. Ok, ¿quién me puede ayudar a adivinar las palabras? ¡Primera palabra! ¡Muy bien! ¡Segunda palabra! ¡Mirad! ¡Luk, mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Bien! Ok, ok, silence, silence, chicos. Todo el mundo silence. Vamos a ir haciendo alemanes, ¿ok? ¡Véame a mí! ¡Véame a mí! Ok, vamos a decir, book. Book. Libro. Libro. Luego vamos a decir, look. ¡Luke! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Luke! ¡Mirad! Vamos a decir, good. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Luego tenemos, boot. ¡Boot! ¡Bien! Es pie. No les puedo levantar mi pie aquí. Ok, wood. Wood. Tronco. Wood. No, no es tronco, chicos. ¡Madera! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Qué es este de acá? ¿Qué está haciendo él? ¡Venga! ¿Esta? ¿Esta? ¡Sacudiendo! ¡Mirad! ¡Sacudiendo! 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 Pero en el pasado decimos... ¡Sacudió! ¡Revolvió! 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 ¡No! ¡No, no es sacudió! ¡Shake! Sí es sacudir, pero revolver. Lo vamos a decir revolver. Pero en el pasado, revolvió. ¡Sacudiendo! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¿Dónde está esto de acá? ¡Boot! 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 Ay, chicos, es, por ejemplo, cuando la traducción la tenemos suelto, ¿verdad? Suelto, pero es algo que nos queda flojito. Por ejemplo, una camiseta flojita, ese es luz. Dígame, Kateri. Luz, ¿ok? Luz. Loquito y lo he tocado. Lo he tocado, ¿no? Sí, 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 algo así. Sí, dígame. Luz, ¿me queda como la camisa del colegio o qué? Ajá, le queda luz, le queda como suelta, como flojita. Muy bien, excelente, Ferens. Vamos aquí, chicos, ¿dónde está? Esta de acá, ¿qué es? ¿Qué palabra? Luna. Muy bien. Luna. Y la última, miren qué chiva esa cámara. No, tampoco. ¡Wow! ¿Qué es eso? Es una room. La habitación. La habitación. Quiero una de esas. Quiero una de esas. Quiero una, chicos, pero no tengo. Vamos a ver. Siguiente. Siguiente, las últimas. ¿Qué es esto, chicos? Pero, ¿cómo decimos techo? Techo. Techo. Pero, ¿cómo decimos techo? Roof. 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 ¿Lo decimos? Roof. Roof. Muy bien. Hecho. Hecho. Y acá, ¿dónde está este acá? ¿Este lo que es? Roof. 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 Muy bien. Roof. Roof. Y las últimas dos, chicos. Las últimas dos. Roof. 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 Como por ejemplo, I have. Roof. Todo el mundo en silence. Roof. Todo el mundo en silence. Yo tengo esta mandíbula. Ok. Todo el mundo en silence. Have es tener. Como por ejemplo, I have a ball. Siguiente. She has a ball. She has a balloon. Ok. La diferencia ya la dijimos en la clase pasada. Y este de acá es. Give. 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 Ok. Muy bien. Excelente, Diego. Give. Que es dar. Muy bien, Diego. Vamos a ver. Les voy a pasar lista rápidamente. Hemos llegado al final de nuestra clase. Denle un segundo. Voy a ir a traer mi attendance, please. Sí, pero denle un segundo. Voy a traer mi attendance, please. Yo tengo mandíbula fuerte. Victoria. Ya hasta marco un borrador. Ya marco un borrador. Pero no muerda ahorita. Can you hear your name? Say here. Ok. Cuando escuches un nombre, diga here. ¿Qué? Bien. Alexa Rodríguez. Aquí. 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 Aquí Rayleigh, Rayleigh is right in here, Melisa y Celeste, muy bien chicos, esta Mariela ok Mariela usted entró a las dos clases verdad Mariela, si, ok ahorita la voy a poner presente, muy bien chicos, nos vemos en el final de nuestra clase, see you tomorrow, acuérdense de hacer la lesión en un lugar, cuídense, bye bye.